30 pesos super mosca del Consejo Mundial, el mexicano Carlos Cuadras y su retador, el nicaragüense, Román y Chocolatito González, cumplieron en su cita con la báscula para su compromiso de este sábado en el Team Forum de Inglewood en California. Cuadras registró 114.8 libras, mientras que Chocolatito tuvo la aguja en la marca de 114.6 libras. Bueno, pues ya pasamos el peso, es el primer bache que hay que pasar, así que todo bien, todo tranquilo, estuvimos bien, descansando, solamente sudamos un poquito en la tarde y listo. Los cánticos del público nicaragüense que en lugar de decirte príncipe te dice princesa, ¿cómo lo tomas? Ahí les va a ver su princesa para el día de mañana, aquí les va a salir su princesa batiéndole su chocolate y pues ni modo, Nicaragua va a llorar este día. Hay comentarios que dicen la gente que cambia de un momento a otro, como tú dices, ahorita hay momentos de risa porque ya dimos el peso, ya mañana vamos a entrar, como siempre yo he dicho, en todas mis peleas, fuertísimo y buscar mi pelea como se debe, a buscar ese campeonato. Pienso yo que vamos a tener una pelea difícil, pero vamos como un tsunami, adentro buscando la pelea, así se gana un campeonato. El tsunami o el chocolatito González buscará su cuarto título en divisiones diferentes ante Carlos Cuadras, el nicaragüense tiene marca perfecta, 45 combates con 38 knockouts, Cuadras es un año menor que su rival y mide unos 63 metros, 3 centímetros más que González. Golpe, golpe, escoge a sus favoritos para estos combates.